¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y la doy tenemos un recopilado de los mejores puntos por los cuales deberías comprar el Xiaomi 11T. Y bien, el primer punto por el cual deberías comprar este equipo es el diseño, sin duda alguna cuenta con una línea bastante bonita, con materiales de construcción en aluminio y plástico que realmente le dan una sensación bastante buena en el equipo. Y algo que me ha encantado y que sé que esto puedes amarlo o también de alguna forma odiarlo es las dimensiones, se siente un equipo grande, robusto y justamente tienes esa seguridad de tener un equipo resistente. Contamos con unas dimensiones de 1641 x 76,9 x 8,8 milímetros y un peso de 203 gramos, como pueden ver si tenemos unas dimensiones más grandes de lo normal. Y bien, el siguiente punto por el cual deberías comprar el equipo es la parte interna, donde encontramos el procesador MediaTek Dimensity 1200 Ultra con 8 100 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente no vas a tener ningún problema con ninguna aplicación y por supuesto ningún juego. Evidentemente no estamos ante un teléfono con un super megaprocesador de gama alta, sin embargo realmente responde bastante bien, es muy fluido, viene muy bien optimizado y también en conjunto del software te da una potencia suficiente para ser un equipo dedicado para gaming. Realmente me sorprendió mucho el desempeño que tiene en juegos con altos gráficos, realmente lo hace bastante bien. Así que si realmente quieres una opción potente, fluida, que no vayas a tener problemas con tus juegos y aplicaciones, esta puede ser una interesante elección. Y bien, el siguiente punto y que sé que vas a amar, la batería. Tenemos 5000 mAh con carga rápida de 67W. El equipo verdaderamente carga muy rápido, también el desempeño de la batería es aceptable, es correcto. Así que realmente si buscas un dispositivo para una larga jornada de trabajo, para usarlo todo el día en redes sociales, también es una buena elección. Y bien, el siguiente punto son las cámaras. También de verdad las vas a amar, tienen un buen nivel de detalle, están muy equilibradas y realmente tendrás excelentes resultados fotográficos. Encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura de 1.75. Segundo lente de 8 megapíxeles para el ultra gran angular con un campo de visión de 120 grados y una apertura 2.2. Tercer lente es de 5 megapíxeles con una apertura 2.4 y será para el tele macro. Realmente las cámaras se me hacen un acierto muy importante en el equipo, realmente responden bastante bien. Tienen este efecto ligeramente suavizado, pero en otros valores como exposición, contraste, saturación, balance de blancos, realmente hacen un excelente trabajo. Y cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura de 2.4, ideal para redes sociales con buen contraste, buen nivel de detalle y buena iluminación. Y bien finalmente el último punto y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 9,999 pesos mexicanos. Un precio súper entendible y que por todas las características de verdad vale totalmente la pena. Y bien realmente he estado ocupando este teléfono de uso personal y me parece una increíble opción, tanto por su batería, diseño, pantalla, rendimiento. Realmente el equipo es una joya, tiene todos estos pequeños detalles que lo hacen que complementen excelente tu día y de verdad creo que Xiaomi sigue haciendo un excelente trabajo con opciones accesibles pero muy completas. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, ya lo tienes, lo comprarías o no, todo, todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.